Sueño que vuelo, sueño que imagino, sueño que planeo, finalmente sueño que me pierdo, busco consuelo y solo encuentro desasosiego, huyo, corro, grito, me hundo y finalmente despierto, un rumbo sin fin, en un sueño que no tiene fin, en donde el final lo encuentro al despertar, sueño que vuelo, sueño que imagino, sueño que planeo, finalmente sueño que me pierdo. Gracias por ver el video.